Estamos en contacto con la Diputada Provincial de Encuentro Republicano Federal, Betina Florito. Betina, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, gracias. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, leíamos algunos comunicados tuyos de tu equipo y algunas notas en otros medios también, donde manifestás tu preocupación por la situación educativa en Santa Fe. ¿No? Justo hoy estamos en el marco de un nuevo paro. Bueno, en la ciudad de Santa Fe, que tenemos el día de nuestro patrono el viernes, ya no va a haber clases hasta el lunes de la semana que viene. ¿Tu preocupación o tus críticas van para el lado del gobierno provincial, de la decisión sindical? ¿Por dónde están los ejes, Betina? Bueno, para mí esto, digamos, llegó a este extremo porque el gobierno no se sentó a dialogar en tiempo y forma. En tiempo y forma digo porque los gremios venían pidiéndolo solamente dos semanas antes de lo pautado en paritario, o sea, no era tres meses antes, solamente dos semanas. Me parece una locura llegar a este punto, llegar a tantos días de paro, sabiendo que con la crisis que tenemos en la sociedad, con la crisis que estamos pasando, de esto vamos a salir con más educación, no hay otra forma. Y realmente lo que estamos solicitando es que Omar Perotti, el mismo gobernador, se ponga al frente a esta negociación. Porque el problema es que el ministro de Trabajo, en vez de ser un mediador, terminó siendo el vocero de la ministra de Educación, terminó siendo el vocero de Omar Perotti, de alguna manera transmitiendo estas extorsiones, si se quiere, diciéndole a los docentes que si no se sentaban a charlar y no aceptaban lo que ellos proponían, venían los descuentos. La verdad que la crisis económica es muy grave lo que estamos pasando, y me parece que los docentes deberían ser los funcionarios mejores pagos que tenemos, en nuestra provincia y en toda la Argentina. Tampoco admito ni voy a permitir que el gobernador diga que los docentes santafesinos tienen los mejores sueldos de Argentina. Porque los docentes santafesinos deberíamos nivelar para arriba, no pensar que, bueno, como somos los mejores nos fallamos la boca. No, hay que luchar para tener un sueldo digno. Hoy un docente que recién se inicia tiene que pasar recién 15 años en la docencia para tener un sueldo digno, digamos, digno. 15 años, con lo que eso significa en cuanto a horas de trabajo, que muchos dicen solamente trabajo en 4 horas. No, no es así, porque el docente llega a su casa y planifica, el docente tiene que corregir las evaluaciones que realiza, tiene que pensar las actividades. Y muchos docentes, para llegar a fin de mes, tienen dos trabajos. A veces, con suerte, tienen dos trabajos docentes, y a veces no, trabajan de otra cosa. La verdad que yo quisiera que defendamos la educación pública, pero como responde, que pensemos en una calidad educativa, y que este gobierno invierta para tener calidad educativa. Ya en varias oportunidades hemos hablado de este tema también, Betina, y en relación no solo a los salarianos, sino, por ejemplo, datos sobre deserción escolar que ustedes le solicitaban a la ministra, y también otras cuestiones como discutir la no repitencia, o circulares que salen un viernes a la noche, y después se dan vuelta un sábado a la mañana. ¿Van a citar nuevamente a la ministra? ¿Están pidiendo algún tipo de diálogo? Sí, desde la Cámara de Diputados se volvió a solicitar que venga la ministra, Adriana Cantero, y también se lo cita a Pusineri como ministro de Trabajo, sobre todo para hablar en la Comisión de Asuntos Laborales sobre este tema. Y en relación a lo que vos estabas diciendo esto de las decisiones ministeriales, que muchas veces son cuestiones que se definen solamente, la define prácticamente una persona o un equipo de personas, que no están las de escuela. Esto es lo que nosotros venimos pidiendo, que el gobierno pueda hablar con los docentes, que pueda hablar con los directivos antes de tomar decisiones, como por ejemplo esto que vos decías, la repitencia, no fue hablado con los docentes, fue una decisión unilateral. Solamente el ministerio decidió que los chicos no repiten más. Hay muchos docentes que están en disconformidad y me parece que tienen que ser escuchados, porque son los que realmente tienen el contacto con los alumnos, los que saben lo que está pasando. Por otro lado, es un ministerio muy inestable, es un gobierno inestable, esto que vos decías, muchas veces se toman decisiones ministeriales que hoy se apoyan y mañana se anulan, porque se dieron cuenta que no era lo correcto. Necesitamos más certeza, necesitamos saber hacia dónde va nuestra educación, qué es lo que pretende este gobierno, sentar bases más, digamos, sólidas para poder avanzar, porque realmente también tenemos muchos chicos que se van de las escuelas porque sienten que la escuela no le brindan lo que necesitan, y también porque tenemos una educación que podríamos decir que es vetusta. Tenemos una educación que no brinda lo que necesita el mercado laboral, no está adaptada a las necesidades sociales. Entonces, digo, reveamos el sistema educativo, pero también respetemos la función docente, porque el docente hoy es el que nos va a brindar el futuro de mañana, está criando en el sentido de educando a nuestros futuros funcionarios, a nuestros futuros gobernantes. La verdad que es preocupante lo que pasa en educación. A mí me agarra un poco de desesperación, te voy a ser sincera. Desde que trabajo de esto, Betina, esta es la tercera conformación de Cámara de Diputados, que tengo la suerte de poder entrevistar a legisladores y legisladoras, y hay un tema que se viene repitiendo desde entonces, y es, vamos hacia una ley de educación, inclusive se han dado medias sanciones que después cayeron en saco roto en el Senado, o desde el Senado se impulsa una que no termina teniendo eco en la otra Cámara. ¿Por qué? ¿Por qué los distintos bloques que tienen representación parlamentaria no se pueden poner de acuerdo en esto? Bueno, es complicado. Una ley provincial de educación es claramente necesaria justamente por esto, para tener los delineamientos básicos de la educación. Pero es muy difícil ponerse de acuerdo entre las dos cámaras, entre la del Senado y la de Diputados, porque prácticamente no hay diálogo. Esto, soy totalmente honesta. Y por otro lado, las leyes, que por lo menos desde que estoy yo, la ley que ha salido con media sanción y que perdió Estado parlamentario, y hoy hay otro proyecto que anda dando vuelta, con la intención de trabajarlo con el Senado, pero que no avanza ese diálogo, sale de la Cámara de Diputados. Digo, es una Cámara joven, una Cámara muy progresista, y me parece que dejan de escuchar algunas voces que, quizás los senadores que son un poco más, lo digo bien a esto, no quiero que se tome mal, pero un poco más conservadores, o porque el interior de nuestra provincia es un poco más conservadora, no se sienten representados. Entonces digo, si vamos a tener una ley provincial, escuchemos todas las voces, las de las grandes ciudades, progresistas, y las del interior un poco más conservador también. Todos tenemos que sentirnos que ahí estamos. Pero bueno, hay cuestiones muy profundas, por ejemplo, yo otro día participé del Congreso de Educación Privada, y hay una clara intención de desdibujar la figura de la familia en este proyecto de ley que está dando vuelta. Digo, desdibujar porque prácticamente no se nombra la familia, cuando en la ley nacional sí está la familia, y claramente es la primera educadora del niño, y que va a acompañar, y que la familia es quien decide, bueno, las instituciones para que eduquen a sus hijos. También se quiere destacar esto que tiene que ver con el proyecto de educación, que tiene que ver con el ideario de cada institución. No se quiere poner ni siquiera la palabra idearia, yo digo, bueno, que se respete, pero entendemos que cada institución tiene un proyecto propio. Y sí, las que tienen que ver con toda la órbita del arzobispado, o las escuelas evangélicas, tienen su impronta, y me parece que hay que seguir respetando esto. Bueno, eso en la ley no está, Andrés. Y a mí me parece que es faltar un poco el respeto también a estas instituciones que hace muchos años vienen trabajando, inclusive en barrios donde el Estado no tiene como llegar, y sin embargo ellos están trabajando y sostienen los chicos que necesitan educación en estos barrios. Viste, me parece que es una cuestión de diálogo que tampoco se está dando entre las dos cámaras. Sí, pensaba, mientras te escuchaba, Betina, digo, vos tenés una postura, yo tengo otra en temas como estos que estabas mencionando recién. Ahora, ¿no se puede hacer una ley, Marco, por ejemplo, para qué parte del presupuesto tiene que destinarse a educación? ¿Cuál es la obligatoriedad y las horas en relación a eso que debe haber en la escuela primaria y secundaria? ¿Algo más global para no meternos en esa discusión ideológica donde vamos a encontrar posturas distintas, por supuesto? Y sí, pero lo que pasa es que la ley de educación tiene que abarcar todos estos temas. Yo entiendo a lo que vas, por eso también hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, de diputado Boscarol, donde se pide y se exige que se cumplan los 180 días de clase que últimamente no se está cumpliendo. Vos fijate que empezamos este año, el 2 de marzo, donde la ministra dijo que íbamos a tener 190 días de clase, y bueno, ya evidentemente no vamos a llegar a los 190 y no sé si vamos a llegar a los 180 días de clase. Es tremendo, ¿sí? A mí me parece que es tremendo que no puede dialogar la ministra con los gremios, sabiendo que en los gremios hay también internas, porque hay una cuestión política muy marcada entre lo que es el sur y el norte, pero uno tiene que poder justamente llevar a todo el rebaño junto para que esto no esté pasando a lo que está pasando ahora. Y eso se consigue con diálogo, con negociación, y no poniéndonos, qué sé yo, ¿viste? Con la chanquileta acá, decir, ¿vas a aceptar o no vas a aceptar? La verdad que me parece una locura lo que hizo el gobierno. Realmente. Para ir cerrando, Betina, bueno, te quería mencionar también este tema porque es el tema del día, ¿no? Y ahora Omar Perotti tiene otros problemas importantes con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. ¿Cómo están viendo esto? Bueno, también con muchísima preocupación. La verdad que uno, a ver, cuando aparecen las escuchas desde ahí, yo me imaginé que eran agravios hacia, bueno, cuestiones más de lo mismo, digamos, sí, pero no, no, esto fue mucho más profundo y más grave al escucharlo a Somaglia. La verdad que es preocupante. El secretario de Justicia que está llevando adelante el concurso del MPA, solamente ante este hecho de decir, bueno, las escuchas ilegales, yo estuve hablando con unos jueces para... La verdad que es tremendo escuchar ese audio. Es tremendo por más que pertenezca a la esfera de lo privado como quiere justificarlo Zahín, no hay forma de justificación y a mí me parece que es muy tibio lo que está haciendo Omar Perotti con solamente correrlo del concurso a Gabriel Somaglia. A mí me parece que realmente debería retirarse este funcionario de justamente su cargo. con qué confianza lo mira uno ahora, sabiendo que ya ha hecho estas cuestiones a niveles muy altos y aparte porque yo creo que de esto Perotti no debe haber sabido, no creo que sea inocente, no creo que sea solo de Zahín y de Somaglia, acá tiene que haber muchos funcionarios mentiros en el medio y me parece que tiene que avanzar esta investigación y nosotros tenemos que cuidar que estos fiscales puedan recabar toda la información necesaria. Ahora sí digo algo, me preocupa que a un año de esta investigación del espionaje ilegal todavía no esté imputado de ninguna manera Zahín. La verdad que eso también me preocupa. Si encontraron tanto material, ¿qué pasa? Que pasó un año y todavía no tenemos novedades. Y no hubo amenazas, no hubo nada con estos fiscales, digo, no hubo nada que los pueda frenar la verdad que, bueno, pasan cosas en este gobierno no solamente es la educación, es la inseguridad, nos preocupa también en las cárceles los intentos de fuga, las fugas que se consiguen también los presos. Estamos desbordados, estamos desbordados y yo siento que el gobernador en este momento no está pudiendo hacerse cargo de toda esta situación que está pasando. Creo que, bueno, nunca puede hacerse cargo, pero hoy más que nunca me parece que necesitamos escucharlo, necesitamos que dé la cara, que se haga cargo y no lo hace. Así que, bueno, no sé, la verdad que veremos a lo largo de esta semana que vamos hablando con los diferentes bloques y qué va a pasar la semana que viene que seguro tenemos sesión. Betina, como siempre, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Andrés, un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau.